Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Desde semanas atrás hemos visto con bastante preocupación y compartido también nuestras inquietudes con algunos de los invitados que hemos tenido en este programa sobre la coincidencia de hechos lamentables, sobre estas manifestaciones que muchas de ellas llegaron a ser hasta violentas, con destrozos de la propiedad privada. Hemos visto cómo en distintas ciudades de la región se registraron hechos similares y de hecho algunos analistas coincidieron en que la tendencia de lo que puede ser la participación de la opinión pública a través de distintas marcas, de distintos hashtags en las plataformas de Twitter y así como en Instagram, podría tener una influencia de injerencia extranjera. De hecho, esto ha sido advertido por parte del embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, quien no dudó en culpar al gobierno de Cuba sobre algún tipo de este tipo de situaciones. Sin embargo, hay un informe muy serio que desde Chile se encienden las alarmas y responsabiliza también como operadores a Venezuela, Nicaragua y así también en Cuba de la situación que ha sucedido en ese país del sur. Con nosotros se encuentra Mario Pentón, él es periodista, analista también del Nuevo Herald. Gracias por estar con nosotros. Vimos cómo desglosaste parte de este informe que sin duda hay que prestarle mucha atención porque hacia allí es donde puede registrarse ahora la tendencia de la participación de quienes quieren perturbar sobre los estados democráticos hacia lo que es a la distancia causar estragos. Bienvenido, buenas noches. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, efectivamente una empresa chilena, Conecta Lab, hizo una investigación, estuvo analizando 4.8 millones de tweets en un periodo determinado y demostró estadísticamente que aunque la mayor parte de los tweets relacionados con las protestas provienen de Chile, las influencias externas, cuando hablamos de que se hacen tweets desde otros países con respecto a las protestas, la mayor parte de esos tweets venían de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. De cuentas y operadores de esos países. Exactamente, de cuentas de esos países y así ahora en exclusiva te cuento que esta misma empresa está estudiando ahora si esas cuentas eran cuentas falsas o bots, como se le llaman, o pertenecían a personas comunes y corrientes. Pero bueno, lo que ya está es que la mayor parte de esos mensajes llamaban a las protestas, estaban en contra del gobierno y apoyaban a la oposición. Y bueno, esto definitivamente coincide con las declaraciones de Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, que hablaba de una brisa bolivariana en América Latina, coincide también con las llamadas de alerta del Departamento de Estado. El secretario Mike Pompeo decía que Rusia y que Cuba y Venezuela podían estar detrás de este intento de subvertir el orden en los países, en las democracias de América Latina. Y bueno, ahora mismo estamos viendo situaciones de violencia en varios de los países de América Latina. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Chile, que era la democracia ejemplar de América Latina. Todo el mundo... Bolivia. Ya vamos a hablar de eso, pero quiero seguir justamente con este tema de Chile. Y además que esto que ha investigado esta empresa, que además lo hemos ya conversado hace algunas semanas acá en el programa, donde justamente se hablaba de cómo los hashtags y todo esto estaba saliendo de países como Venezuela, como Cuba, no sabía que Nicaragua, que de hecho es parte también de lo que señala esta investigación, había desvirtuado todo, que lo que empezó como una protesta legítima por el aumento de un pasaje de repente terminó siendo el día siguiente, Piñera sal del poder y te queremos fuera y no queremos nada contigo, que muchos de ahí empezó quizás el empezar a averiguar qué era lo que estaba ocurriendo detrás de todo esto. Y además de esto, esto da otro punto, porque muchos dicen, bueno, pero es que ya Venezuela no tiene la misma capacidad económica, el mismo músculo económico que tenía quizás cuando Hugo Chávez por un petróleo tan alto, con otro tipo de reservas y con cosas no tan lapidadas como lo han hecho hasta este momento. Pero esto da a entender cómo se está manejando esto, que es esa guerra de tercera generación. Bueno, está demostrado, organismos internacionales han demostrado que Venezuela y Cuba emplean un grupo de personas para hacer este tipo de trabajo de inteligencia, para generar matrices de opinión en las redes sociales. Eso no es para nada nuevo ni es secreto de que las cuentas oficiales tanto del chavismo como del gobierno de La Habana, pues muchas veces tienen granjas de bots que retuitean los mensajes, que expresan apoyo. Que para que no sepas qué son, son como estos soldados digitales que replican todos los mensajes de estos delincuentes. En el caso de Cuba, ya incluso tienen un nombre, les dicen ciberclarias y es que las clarias son unos animales, unos peces que introdujo el gobierno cubano para paliar la escasez y el hambre y entonces esas clarias se comían todo y destruyeron toda la fauna en la isla, en los ríos de la isla y entonces como son unos bichos de estos invasores, pues le han puesto así, ciberclarias a este tipo de cuentas falsas. Y con respecto precisamente a este informe, decir también que hace aproximadamente un mes salió un informe similar de una ONG aquí en Washington que también después de un análisis serio de una serie de tweets, etcétera, concluyó de que desde Venezuela se estaban publicando muchísimos mensajes y se estaba asusando a la protesta en Chile. Mario, esto sin duda que abre un poco la expectativa, quizás el espectro hacia dónde tienen las sociedades que prepararse porque estamos hablando de la aldea global, donde no hay límite de espacio, donde las distancias se acortan y que, digamos, cualquiera puede intervenir. Entonces, es una especie de guerra simétrica digital en la que los países que no puedan de alguna manera generar estabilidad en la región causan, entonces, lo que les conviene, inestabilidad en la región y de esta manera influyen de manera tan negativa en las poblaciones. ¿Cuál debería ser en este caso la posición, consideras tú, desde el punto de vista de quienes estamos apegados a lo verdadero, a lo real, de las organizaciones que están velando por el cumplimiento de los buenos principios, por el cumplimiento y de velar por las libertades civiles? Porque, oye, estamos hablando de que pueden falsear en cualquier momento una realidad y llevar al extremo a una sociedad que solamente está manifestando, como lo decía Yadzu, por el precio de un pasaje y termina destruyendo una ciudad. Exacto. Y, bueno, es muy interesante, por ejemplo, que los estudiantes, que fueron los que salieron a manifestarse en Chile por el aumento del precio del pasaje en el metro, no tienen que pagar el precio del pasaje en el metro porque enseñan un carnet que son estudiantes y punto. Es decir, entonces... Y destrozan el metro. Y además, acabas el metro. Entonces, hay que ver qué es lo que está detrás de este tipo de protestas. Y yo creo que es interesante el hecho de que la protesta chilena es completamente diferente de la protesta del resto de América Latina. ¿Por qué? Porque es una preocupación que es un poco más centrada en el tema de la desigualdad. Es más, decía ayer Mario Vargas Llosa, aquí en un evento en Miami que presentaba su última novela, Tiempo Recio, él decía que era una protesta más a la europea, más en la onda de... Bueno, hay una diferencia social... Hay una realidad en Chile que no se puede ocultar tampoco. Pero quizás ese punto de ebullición es lo que estamos evaluando y que es lo que hay que estar muy atentos porque se está replicando en diferentes países. Bueno, el hecho de que estas manifestaciones destruyeran al punto en que destruyeron, incendiaron, saquearon tantos comercios, tantas estaciones de metro, bueno, es cuestionante realmente. Y yo creo que, y de hecho los chilenos lo están haciendo, hay que investigar mucho más. Y en cuanto a lo que me preguntabas, de cómo lo podemos manejar nosotros. Yo creo que nuestro trabajo como periodistas es buscar la verdad. Y para buscar la verdad, pues no nos podemos ir con la primera ni con el sensacionalismo. Sino tenemos que buscar e intentar navegar lo mejor posible en estas aguas tan turbias de la desinformación y de estas operaciones de inteligencia. Antes de ir a pausa, quiero dejar esta pregunta y tiene que ver justamente con Bolivia. Hace dos o tres días conversábamos con un analista desde La Paz, Bolivia, y hablaba justamente de cómo el gobierno actual, el gobierno transitorio, pues ya había denunciado la presencia de cubanos y venezolanos que no precisamente habían emigrado ni que precisamente estaban de turistas, sino que las actividades de inteligencia evaluaron que esta gente estaba en el país para causar el caos y ayudar a Evo Morales, que está fuera de Bolivia, pues a causar el caos y que reine el desastre dentro de Bolivia. Además de ello, hablaba de dos joyas. Nosotros lo decimos así de una manera irónica a estos, si se puede decir, conductores, pseudo conductores revolucionarios que han hecho gira por diferentes países de América Latina y que obviamente lo que están tratando es de desestabilizar y de causar daño, porque ya lo hacen en Venezuela y que lo han hecho en diferentes partes. ¿Esta investigación pudiera abrirse también a estos otros países? Yo no sé si tenemos que hacer pausa. Sí. Vamos a hacer pausa y al regreso hablamos justamente de estos otros países que se está generando este tipo de situaciones muy similares en donde Venezuela, Cuba y otros países están involucrados en ella. Ya hacemos pausa, ya venimos con paz. Nos aparte. Les estamos presentando...